y déjame traigo un techo para aclarar la garganta listo listo lo sé lo sé vámonos ya déjame quitarle es que luego entran llamadas listo cero teléfono y 5 4 3 hola amigos de libros y gatón estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal bueno este es el vídeo especial del año ese que tanto anhelan que ese que siempre llega a finales con una gran emoción me gusta tu entusiasmo me gusta que pienses que lo anhelen ojalá no de verdad que sí es un vídeo especial tienes razón es un vídeo especial hola qué tal este yo soy marco yo soy marco originales y si es un vídeo muy especial a mí me emociona mucho este hacerlo porque les presentamos nuestras mejores lecturas del año y en esta ocasión fue del 2020 un año muy peculiar complicado difícil pero que en nuestro caso bueno en mi caso en especial afortunadamente las lecturas me sirvieron nuevamente de refugio entonces pues 11 bueno yo me aislé cada que leía un libro me aíslo de la realidad me separo de la realidad eso es bueno como que mantener la mente hacia otro lado no sí y bueno yo que pasé el 98 por ciento del tiempo en casa salí salí muy poco todos los meses de enero y febrero realmente yo fui de los que casi casi no salió para nada este pues por eso mismo mi ritmo de lectura incrementó y de hecho también lo que noté es que nosotros lo que tratamos de hacer es ir anotando las lecturas y en otros años pues me ha costado porque entre que voy a la escuela entre que leo en el coche de repente ya se me olvidó qué libro leí qué libro no leí y al estar aquí en casa estar con la computadora y ten poder tener anotar todo así en un segundo pues no no se me fue según yo ninguna lectura espero que no y pues por eso sí yo sentí también que leí un poco más bueno no un poco más mucho más pero a ver es difícil es difícil elegir 10 libros si yo este año leí 32 libros muy bueno a comparación de otros años casi la mitad o menos de la mitad y se le dio principalmente a que yo me muevo al trabajo en transporte público me gusta mucho porque tengo la oportunidad de leer ahí regularmente es lo que hago regularmente ahora lo que fue el 2020 a partir de la pandemia me estuve moviendo en coche para dejó de dar clases presenciales en la unán y yo utilizaba el coche para ir al trabajo y todo esto entonces eso me quitaba oportunidad de leer leí poco en la casa o regularmente leo poco en la casa pues por la serie de actividades que llegó y me corresponde hacer no entonces si este es difícil pero le hice espacio para pues unas unas lecturas y me es difícil o sea aún así con 32 libros elegir 10 es muy complicado es muy complicado es emocionante a mí me emociona mucho como que decir este uff o sea razones por las cuales saca un libro sale un libro del top 10 son muy pequeñitas estás de acuerdo a mí a lo mejor me costó un poco más no no sí o sea me queda claro yo leí 196 libros bueno 196 libros de hecho le comentaba a mi papá que son 196 libros diferentes uno con el otro porque bueno muchos de ellos son releídos porque no tengo 196 libros que me lleguen nuevos un año bueno no sé cuántos eran pero muchos son releídos pero no releí ninguno ninguno en el año y entonces sólo son 196 libros diferentes no sé si me estoy dando a explicar pero pues sí bueno yo te entendí sí y entonces ahí escoger 10 también es complicado pero creo que hice buenas elecciones creo que sí estoy seguro de lo que hice sólo hubo un par de cambios de último segundo pero ya de último pero de verdad de último segundo o sea me consta que acaba de decir quito este y meto este no pero bueno no estaría mal hacer entre los cuatro a porque fa y vi también hicieron su top 10 estuvo maravilloso me encantó esa parte me encantó ver ahí vi tomar sus propias decisiones y decir estos son mis 10 libros favoritos yo tenía la idea de que iba a escoger ciertos libros por la manera en que se conectó durante el 2020 con esas historias y me sorprendió ya saben rebasando por la derecha hubo libros que dije wow no es que no me gustaran simplemente yo pensaba que iba iban a estar otros no pero por supuesto que le respetamos su decisión su opinión ella este hizo un hizo una gran selección también para también es una muy buena selección pues ya está disponible también el vídeo del top 10 de ellas y pues está muy completo entonces y aquí pues bueno este en mi caso hay de todo en mi caso hay tres libros que yo dije si estos libros en cuanto los leí dije no van a ser candidatos van a estar en el top 10 y efectivamente este defendieron muy bien su lugar y no dudé en lo absoluto en los demás y hubo cierta pelea de si no porque si porque no y bueno al final quedé contento con mi selección yo igual los primeros tres lugares por ejemplo yo creo que son los que entran de lleno como que si también tú si entran que este desde el primer momento te gustan mucho y sabes que van a estar definitivamente entre tus libros favoritos del año y los demás pues si te gustan mucho pero ya es como un nivel menos y entonces hay muchos libros que te gustan mucho entonces ahí tienes que hacer una selección pero bueno yo creo que ya dimos suficiente introducción a este vídeo muy agradable yo creo que ya esperemos que no sea largo no pero vamos a tratar de hacerlo de explicar brevemente y pues ya vamos a dar comienzo a nuestro top 10 de libros del año 2020 así es esta es la tercera edición de los premios el libro segatón a lo mejor de la literatura infantil y juvenil del 2020 lo disfrutamos mucho y ojalá esperemos que ustedes también lo disfruten así que comenzamos en el número 10 el ave que se devoraba a sí misma de lo que leo santillana bueno este es el primer libro del que yo voy a hablar y es un libro de una autora que yo nosotros conocemos desde hace bastante tiempo es marta arriba palacio es una gran amiga nuestra de la literatura y siempre ha tenido un estilo bastante no sé yo siempre le he dicho poético en a veces a veces se nota más a veces se nota menos en este libro se nota menos a lo mejor por eso me gustó todavía más que de otros libros porque bueno entonces saben pero yo no soy tanto de poesía pero aún así me gusta que tengan un cierto toque profundo vamos a llamarle y entonces este libro son varias historias varios varios cuentos varias leyendas que todas tienen algún ave por eso por eso el título todos tienen algún ave algún pájaro y bueno están bastante bien narradas están bastante bien contadas son leyendas bastante interesantes como todas no que explican el origen de muchas cosas y la verdad me gustó bastante por esos motivos son varias historias está muy rápido de leer muy fáciles te atrapa bastante tiene ilustraciones y un color de hojas como bastante no sé te atrapa bastante y combina mucho con el la vibra del libro entonces bueno por eso yo lo puse en el top 10 y la verdad si se los recomiendo en el número 10 todos deberíamos ser feministas de de ascoa penguin random house este es un libro que por el título ya desde ella llamó la llamó la atención estamos viviendo en una época en donde el feminismo está surgiendo como una batalla diaria yo creo que como papá tengo el deber de informarme más acerca de esto y entender por qué es esta lucha porque debemos tirar este todo el todo el tema del machismo del patriarcado y entender que hemos sido responsables nosotros los hombres de eso no de ese daño que hemos hecho pues a la humanidad realmente y esta parte de todos deberíamos ser feministas por supuesto que me puso a pensar porque este libro nos habla de esos pequeños momentos que de repente podemos pasar desapercibidos que lastiman que hacen daño a las mujeres este libro me hizo reflexionar muchas cosas saben y entender por qué deberíamos todos ser feministas entender este concepto para explicarlo en nuestra casa con nuestros hijos a nosotros mismos borrarnos esas todas esas este acciones que que realmente hacen daño entonces es una es una gran historia yo creo que los podemos acompañar a nuestras hijas e hijos hablar de de este tipo de tema no entonces esta es una herramienta fabulosa y está muy bien ilustrado me encantó este libro me encantó realmente número 10 en el número 9 serendipias de ediciones sm recuerdan que dije que un libro que entró de último momento pues fue precisamente este que bueno de hecho fue de los que leí de último momento ya como por noviembre diciembre y la verdad me gustó mucho no es lo que sólo está acostumbrado a poner mi top 10 yo sólo poner más fantasía más cosas pues que no existen pero pues este que son historias como más cotidianas historias que yo las veo muy reales y según yo por la dedicatoria del libro están inspiradas en hechos reales por así decirlo este me gustó bastante como están escritas me gustó bastante lo que viene siendo las serendipias que yo no sabía pero este libro me enseñó eso que son como tipo de casualidades me gusta como esa onda que tiene de la suerte y la fortuna y bueno me gustaron bastante son tres historias son un poco largas pero no van a ser aburridas no van a ser pesadas en el número 9 así de simple de océano travesía bueno este libro pues de por sí ya cuando lo había anunciado en redes que iba a salir y vi que estaba a cargo de toño malpica y de roger y casa dije esta combinación debe ser muy explosiva yo admiro mucho a ambos autores sus trabajos se me hacen maravillosos se me hacen atrapan mi atención de una manera muy especial y bueno este libro de verdad que me sorprendió aún así me sorprendió es la historia de este marcianito que está aquí y es a ver eso es un es un ser extraño que viaja de su planeta de su sistema a nuestro mundo en diferentes épocas de la historia de la humanidad y en esas y cada que se pasaban en esa época lo veían raro por supuesto no y es algo peculiar porque yo creo que muchos nos podemos identificar incluso con este marcianito a veces nos sentimos inadaptados o sentimos que nos ven raro no en algún lugar en algún momento en alguna situación y al final afortunadamente este nuestro pequeño amigo logra llegar a nuestra época y en donde ya las cosas cambian en donde ya la humanidad es distinta nos 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 podemos comportar de una manera solidaria amigable me encantó la historia la verdad las ilustraciones son maravillosas sigo siendo fan de roger y pues por supuesto esta dupla me encantó en este libro que se llama así de simple en el número 8 pips llegaron para molestarte de destino este es un libro que me gustó sobre todo por la situación este irreal que presenta porque bueno es un chico al que se le presentan de repente sus ansiedades sus preocupaciones este de repente todas las tiene enfrente y se da cuenta de que pues si a lo mejor esas cosas no solo le molestan a él le molestan a los demás y bueno me gustó bastante esa situación porque todo el pueblo de repente tiene sus propias preocupaciones enfrente y de repente como que te genera mucha risa si hay momentos muy divertidos pero también te como que te estresa hasta cierto punto porque este los personajes pues si las plastas que se encuentra pues si son personajes estresantes si uno se acaba dando cuenta yo me acabé dando cuenta de que pues si esa es una situación que si la presenta muy irreal pero pues es algo que uno tiene dentro son sus propios demonios internos demonios entre comillas y pues si por eso me gustó bastante el libro es un libro que a pesar de que se ve gordito está bastante fácil de leer yo creo que un niño niña de nueve años ya lo podría leer bastante bien porque se disfruta y se lee rápido entonces bueno yo por eso lo recomiendo en el número 8 la sinfonía de los animales de editorial planeta a ver este libro fue escrito por dan brown dan brown es un escritor que a lo mejor es polémico no yo la verdad nunca he lido nada de él sé que sus historias gustan o no gustan pero tiene un toque comercial pero bueno eso es otro tema aquí escribió para niñas y niños y lo hizo de una manera maravillosa este libro tiene puntos muy valiosos elementos que atrapan la atención de las niñas y los niños por eso me encantó porque vi las reacciones de ivy toca el tema de los animales a quién no le gustan los animales a todas las niñas y niños los textos van relacionados con cada animal es un pequeño fragmento de poesía en donde juega con muchas rimas y eso lo hace divertido y el otro elemento fantástico las ilustraciones son maravillosas son muy bonitas súper bonitas que abarcan todo el libro y el plus es que cada cada este animal viene acompañado por una canción tienen que descargar una aplicación y al momento de acercar la cámara a la imagen empieza a sonar una canción que de verdad asemeja ese animal y eso es fantástico esa combinación de cosas hace cosas maravillosas a mí me encantó la historia de la ballena la historia de la mantarraya pero son divertidas muy divertidas y viendo la pasamos genial con este libro y de verdad que son de los libros que vamos a recordar por mucho mucho tiempo muy muy recomendable la sinfonía de los animales en el número 7 la niña halcón de océano gran travesía bueno este yo creo que todos los libros que puse en mi top 10 a lo mejor es el más juvenil el más elevado porque bueno tiene la letra un poco más pequeña es un poco más este largo en ese sentido pero pues no por eso no es bueno claro si no no lo hubiera puesto aquí es un libro pues sí de fantasía es un libro que nos presenta un mundo completamente imaginario personajes completamente imaginarios y bueno una parte que me gustó bastante este libro es que una de las personajes yo había notado que había algo pues no sé raro hasta cierto punto y luego mi papá me dijo que pues esa persona que tenía una cierta discapacidad y yo creo que si ese eso le dio bastantes puntos a este libro porque pues te hace ver que a pesar de que le ves un poquito diferente realmente no notas este que sea demasiado raro demasiado extraño es un toque bonito que creo que le puso este libro a esta historia a esta historia ese detalle y pues por eso me gustó bastante la fantasía claro lo saben este es mi género favorito y bueno me gustó bastante y se los recomiendo a ustedes en el número 7 clandestino de ediciones sm a ver este libro lo conocimos en el 2019 en la feria internacional del libro de guadalajara porque ya entrevistamos a su autor andrés acosta un gran escritor y de hecho fue ganador del premio barco de vapor de esa edición yo no lo leí ese año lo leí apenas el año pasado 2020 y aparte lo tuvimos en el club de lectura que fue el único club que tuvimos en este año pero bueno a ver la portada no me encantó les soy sincero no me encantó en un principio pero cuando empecé a leer la historia y las primeras páginas en donde el papá de magui es un maestro de la universidad y viene una época en donde hay un conflicto político en ese país esa historia es buenísima que los niños sepan de este tipo de acontecimientos el papá es un perseguido político por supuesto que quiere defender ciertas ideas y se las expresa a sus alumnos y tiene que oír y en las primeras páginas manifiesta esta parte no magui se asusta magui piensa que es hasta por su culpa de que su papá se tiene que ir y cuando yo regresé a la portada y contacté con la imagen que hizo karina coq me de verdad que me destrozó y si pueden ver es magui que está ahí y hay una sombra que semeja a su papá me conmovió tanto que de verdad quise abrazar a magui en ese momento y decirle que todo estaba bien que su papá iba a regresar la historia fluyó maravillosamente es una historia muy buena es una historia que nos habla de acontecimientos políticos pero fantástica de verdad fantástica ya soy fan también de karina coq en el número 6 mal tiempo de libros un ambos este libro pertenece a una colección que se estrenó recién en 2020 es la colección se llama hilo de aracne y pertenece al libro sunam y bueno es una colección que empezó bastante fuerte porque bueno con toño mónica y raquel pero bueno el de toño fue el que yo elegí sobre todo porque fue el que más me exigió todos son cuentos cortitos son cuentos que tenían que ver con el viaje en el tiempo de alguna forma u otra a veces más simple a veces pues si se notaba más y pues son este cuentos que de verdad me exigieron algunos los sube que leer una y otra vez porque son con el estilo de toño malpica divertidos fluidos hasta cierto punto en el que yo pues el viaje en el tiempo siempre ha sido un poco desconcertante y yo al leerlo si tuve que de verdad enfocarme concentrarme para no perderme eso fue algo que me gustó bastante y bueno pues me volaron la cabeza eso es lo único que les puedo decir en el número 6 aquí es un buen lugar de ediciones el naranjo y bueno no puede faltar en este top 10 un libro de ediciones el naranjo la elección de esos libros son de verdad especiales si sorprenden por su formato por las historias en este caso por ambos vean este este libro aparente se aparenta ser sencillo pero por dentro es todo una experiencia porque es un es una eso es como un diario el diario de una chica adolescente que en quien que plasma todo lo que le sucede todo lo que le emociona todo lo que de repente se tiene que aguantar yo creo que este libro es ideal le pueden cantar a todas las chicas y chicos que les guste que les gustaría realmente llevar a cabo un diario un registro de lo que viven de lo que sienten de lo que perciben a su alrededor creo que es importante pero es fantástica la manera en que la autora realmente si no representó a esta chica a través de esto o sea son anotaciones que realmente se podrían ver en un diario eso me emocionó mucho realmente me encantó la historia me encantó el formato es algo que nunca había visto de verdad se lo recomiendo y yo creo que chicas y chicos adolescentes podrán ver esta historia como un ejemplo y podrán animarse tal vez a llevar su propio registro de lo que pasa es importante expresar las emociones todo esto no entonces gran gran libro aquí es un buen lugar me encantó en el número 5 nate el grande en la cima del mundo de rba este libro bueno de este libro nosotros ya teníamos un historial ya habíamos leído a nate el grande pero tenían un formato diferente porque si ven este es formato de viñetas cómic pero a color los otros eran como más una historia continua y éstas son más como viñetas como las que tengo podrías encontrar anteriormente en un periódico así de hecho me gustó bastante también porque me lo relacioné con calvin y hox no se me dio esa esa vibra esa misma sensación del niño este travieso el niño este que no porque no en la escuela se pelea un montón entonces me gustó bastante y aparte yo creo que éste tiene un humor tiene una una facilidad para niños desde los 76 años ya se le podría entender y a mí me encantaron entonces pues yo creo que es un libro para todas las edades y que les va a gustar a todos porque parte formato cómic a quien no le gusta no en el número 5 los niños extraordinarios de ediciones sm y bueno este libro es de javier malpica javier malpica por supuesto que me emociona leerlo porque tengo un libro de él en mi top 10 de toda la vida de como lector de literatura infantil y juvenil y desde ahí creo que no leía otro este libro los niños extraordinarios son cinco historias a ver javier malpica es dramaturgo y es un apasionado por el teatro y por la escritura y nos presenta estas cinco historias para que niñas y niños jueguen al teatro y desde ahí me emociono mucho imaginar que maestras y maestros apasionados por la lectura puedan tener en sus manos este libro y puedan invitar a sus alumnas y alumnos a jugar al teatro esto se me hace maravilloso es una oportunidad de conocer otra otra arte y bueno yo yo me emocioné con las cinco historias las ilustraciones de luisa en vicente también son fantásticas en cada en cada historia puso la esencia de los personajes y obviamente dando como ejemplos de cómo podría llevarse a cabo esta puesta de escena de veras una propuesta diferente una propuesta que no vamos a encontrar fácilmente y javier lo escribió en eso no como en guiones para poder practicar es muy fluido muy sencillas maravillosas historias las cinco historias son muy buenas y ojalá ojalá podamos tener noticias de que alguna escuela llegó a cabo un concurso de teatro en el número 4 nuestro pacto de océano historias gráficas este libro fue el primero que creo que desde el principio sabía que iba a estar en el top 10 de hecho yo creo que lo leí como por diciembre del año pasado por lo cual ya no consiguió entrar en el top del año pasado pero aún así lo recupero en este porque bueno de hecho incluso lo llegué a utilizar en una tarea en la escuela este año 2020 porque bueno me pidieron hacer una reseña de un libro y la hice de este porque es un formato cómic también es un formato cómic a color novela gráfica y tiene una historia bastante bonita de un par de libros que se van por ahí de aventuras pero lo que más me gustó de este libro fueron las ilustraciones las ilustraciones como en una novela gráfica ocupan bastante del libro pero no sé la selección de colores la cantidad de ilustraciones porque hubo ilustraciones que ocupaban las dos páginas ya ilustraciones muy bonitas con muchos detalles con unos este sombras de todo o sea yo creo que este libro de verdad si les gusta la novela gráfica y si no les gusta también les deberían dar la oportunidad pero creo que cualquiera podría disfrutar de este libro en el número 4 guiño de océano gran travesía a ver este libro este yo lo leí por metiche porque marco fue invitado a una lectura conjunta junto con otros chicos para leer y luego hacer una transmisión y hablar del libro dije bueno voy a leerlo qué fantástica historia que historia tan humana en la historia de arroz este chico que fue diagnosticado con cáncer de ojo y por supuesto que lo que rodea esto de repente decir el corazón me la cochuró en muchas ocasiones me parece que nunca había llorado durante alguna historia así durante los capítulos tal vez al final pero aquí hubo varios momentos en donde me puse en los zapatos del papá me conmovió me hizo sentir pues esa angustia ese dolor ese miedo de esta enfermedad y bueno al chico le pasan muchas cosas y es muy cruel realmente que sigamos comportándonos como animales no hay que aceptar a las personas ellos de verdad pues imagínense la carga emocional que tienen día a día de pensar que puede ser una enfermedad mortal o que en este caso puede perder un ojo los dos y que todavía tenga que aguantar a pues alguna serie de energúmenos para que se burlan de él y todo eso es duro es cruel pero también nos hace ver que realmente no podemos comportarnos así nos hace decir a ver yo no quiero comportarme así yo quiero realmente si veo una persona así este brindar mi amistad abrazarlo decirle este oye qué hacemos vamos a platicar vamos a leer cosas así de verdad que es un libro una historia humana un final esperanzador muy muy bonito me encantó esta historia en el número 3 guiño de océano gran travesía guiño es un libro que me gustó mucho sobre todo por el tema que toca este es un tema así fuerte que a lo mejor en otros tiempos no se habría podido tomar pero bueno ya hoy en día por suerte y ya se toman se tocan temas como este es el tema del cáncer es un chico que tiene cáncer de ojo y pues tiene que ir a sus quimioterapias pero al mismo tiempo tiene que lidiar con todos sus compañeros me gustó a mí bastante por bueno la experiencia que nosotros en el libro sagatón habíamos tenido de ir a manc la asociación mexicana niños con cáncer a leerles a jugar con ellos juegos de mesa cosas así este menos me sentí pues bastante identificado como veíamos la sensación de que esos niños esas niñas lo que quieren no es sentirse menos no es sentir que sientan lástima por ellos que sientan pena lo que ellos quieren es que juegues con ellos que los trates como un igual sabes entonces pues yo por eso me gustó mucho el libro aparte que es divertido tiene situaciones divertidas pero pues si el mensaje que deja y la forma en que lo toca creo que es lo más valioso de este libro en el número 3 clic blog de editorial letra uno de los libros que en cuanto lo termine dije este no es candidato este libro va a estar en mi top 10 un libro hermoso un libro otro libro fantástico de esta editorial que le tenemos mucho cariño letra se llama clic blog en tan sólo dos palabras pequeñas hay una historia tan grande tan fantástica de un tema importante que tenemos que platicar con nuestras hijas e hijos el tema del calentamiento global yo creo que esta manera de acercarnos a través de una historia sencilla y bonita es una manera de comprender el problema y poder trabajar entre todos las ilustraciones me fascinan de esta autora claire garralón si se fijan como el osito el oso polar se pierde entre la entre blancura de la nieve y este juego de colores es fantástico porque aun cuando no se ve tal vez la silueta toda la figura del oso sabemos que ahí está y es toda la historia así el final es contundente el final es como para reflexionar profundamente qué vamos a hacer con este tema y no podemos pasar desapercibido no aquí sucede que varios animales realmente no les interesa que la capa de hielo se esté derritiendo y los pequeños son los preocupados por esto al final preguntan al papá qué va a pasar y cuando terminamos de leer este libro y me preguntó papá qué vamos a hacer esa reacción terminar de leer este libro y escuchar a ivy preguntándome eso de verdad fue un golpe en todos los sentidos y me encantó y obviamente que como que recibe un compromiso hacia qué vamos a hacer de verdad que esto esté al alcance de los niños es fantástico en el número dos campamento miedo de montaena obviamente jaime alfons andoval no iba a estar fuera de este top 10 es mi autor favorito de toda la vida y esta vez no nos volvió a decepcionar porque bueno nosotros presentamos este libro creo que desde marzo o sea poco antes del inicio de la pandemia y me encantó me encantó sobre todo por bueno la historia saben jaime súper divertido la 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 lo de siempre ya saben la historia que no te esperas para nada pero lo que no te esperas para nada realmente tiene un plot twist un giro esté ahí de último segundo te explota la cabeza o sea te puedo decir que este libro no te podría decir obviamente porque qué es lo que sucede eso sería ya ser spoilers pero realmente es un libro que cuando lo acabas te quedas pensando y pensando que acabo de leer porque pues no sé no les me gustaría decirles más pero no puedo de hecho estuvo a punto de quedarse en el número uno de mi top 10 ganó el otro por 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 dos por dos milímetros por dos segundos no sé es un libro que de verdad les recomiendo yo creo que para edades desde no sé nueve y diez años yo creo que ya podrían ir leyéndolo y bueno pues se los recomiendo inmensamente en el número 2 el ave que se devoraba a sí misma de lo que leo santillana y en este top 10 no podía faltar y le doy la bienvenida a marta arriba palacio que es una autora que queremos mucho que admiramos muchísimo me encanta cómo escribe me encanta cómo me envuelve en su texto en su narrativa es una narrativa muy muy amigable es poética marta arriba palacio es poética es una activa es poética muy sutil y bueno en este caso con este libro habla de historias de aves un animal enigmático maravilloso espectacular y lo dice ella aves sabias monstruosas que nos llaman a la aventura pero también al abismo aves universo que se devoran a sí mismas con una pata en el orden y otra en el caos de verdad que las todas las historias que están aquí son de una calidad muy alta marta arriba palacio marta arriba palacio hace magia con sus historias pero lo fantástico es todavía mejor las ilustraciones de eva sánchez eva sánchez de verdad que cautiva con su con sus ilustraciones y tenían que ser unas ilustraciones así para estar a la altura de los textos de marta de verdad un libro muy completo unas un libro muy colorido es un detalle fantástico que a cada historia le dieron un color propio de verdad un libro que me asombró que me dejó maravillado y que los se lo voy a recomendar toda toda mi vida y en el número uno invisible de nube de tinta y bueno el más esperado número uno este desde el primer momento cuando lo leí cuando acabé de leerlo dije este va para el número uno directito es un libro que tiene un comienzo algo complicado porque al principio pues no te explica muy bien lo que está sucediendo de hecho mi papá intentó leerlo pero pues aparte de algunas otras circunstancias no no pudo continuar leyéndolo y ya no ya no le entendió pero yo pues si continuó leyendo lo dije que está pasando que está pasando ya cuando llega a la parte impresionante a la parte donde ya entiendes todo realmente a mí me emocionó mucho toca un tema también este un poco fuerte el bullying también toca toca todo esto en este libro invisible y al final este bueno es de los pocos libros que puedo reconocer que si me sacó un par de lágrimas y eso ya es bastante porque los que me conozcan saben que yo no soy mucho de o sea si me emociono en las lecturas al punto de reírme de enojarme pero al punto de llorar creo que casi ningún libro ha conseguido esto este ha sido de los pocos y ya con eso les puedo decir que es muy bueno entonces pues si le deberían dar de una oportunidad porque es un librazo la verdad es mi libro favorito del año 2020 y con eso acabaré yo mi top 10 así que búsquenos todos porque todos son buenísimos y en el número 1 campamento miedo de montaena y bueno jaime alfonso está presente nuevamente en este top 10 con este libro campamento miedo a ver es una historia no es que sea sencilla o sin sencilla pero la hace maravillosa las entretenidas te atrapa te lleva de un lado para otro te hace reír te hace emocionarte te hace angustiarte pero eso no es lo mejor lo mejor en una parte en el libro en donde de repente cuando lees esa parte ya no sabes en qué parte estás en que si estás en este momento si estás si si ya estás en otra parte te mueve la cabeza de una manera que sólo jaime alfonso de repente lo logra este mazazo en las emociones en en decir a ver a ver a ver cómo a ver qué leí qué pasó te hace unas preguntas no es que no entiendas es que no es que no comprens cómo es que te movió de repente las cosas y esto fue lo que más me hizo pensar que este libro es algo algo espectacular también este libro desde que lo leí dije este va a estar en el top 10 y no sabía que iba a estar en el número 1 pero de verdad es una gran historia otra gran historia de jaime alfonso tuvimos la oportunidad de presentarlo en la feria internacional del libro del palacio de minería fue emocionante un lugar espectacular de verdad que me dio gusto ver un libro de literatura infantil y juvenil ahí en esas en esa feria ahí en ese salón bellísimo y viendo una segunda parte de verdad es una historia recomendable para toda la familia para toda la familia muy buen libro bueno pues pensé que ibas a empezar tú empiezo yo ok empieza tú este bueno pues eso ha sido todo hace ese sido mi top 10 ese ha sido su top 10 este de verdad son libros que los suyos los míos son muy buenos de verdad si pueden búsquenlos cómprenlos no se van a arrepentir si son opiniones personales también pero bueno nos hemos puesto en un papel al ser promotores de literatura infantil y juvenil también nos ponemos en ese papel saben y si tratamos como de obviamente son libros que nos nos emocionan pero sabemos que les pueden gustar mucho pensamos como en la mente qué elementos son los que pueden ser provocar que sea una gran historia para que a otros les gusten entonces búsquenos de verdad son grandes historias son historias hechas para niñas niños jóvenes adolescentes y que los adultos también los podemos disfrutar no sí y bueno eso ha sido todo este verdad muchas gracias por ver este vídeo ya saben pueden encontrarnos en nuestras redes sociales facebook twitter e instagram pueden suscribirse a nuestro canal youtube darle like a este vídeo de compartirlo activar la campanita para recibir las notificaciones y pues muchas gracias por ver este vídeo ya haremos nuestro próximo top 10 este 2021 y pues vamos a intentar romper ese récord de libros bueno si si este el año esperamos que no sea tan complicado con el 2020 pero le recomendamos leer eso es importante este es un gran ejercicio para alejarnos de esta realidad que de repente hace falta no pues marco marco nos vemos en la próxima muchas gracias y cuídense mucho adiós